Vamos a conectarlo, esta es las tres tuercas del puente rectificador y este es el tornillo que va a pasar y me va a sujetar esto abajo esto tiene una arandela aislante de goma, una arandela de goma que está aquí para que no pegue con el metal, ni me haga puente con el chasis entonces aquí se ve que llega bien, va a llegar bien por abajo colocármelo aquí en un huequito, en el mismo huequito donde iba este diodo rectificador que ya no sirve, ves, un huequito, aquí conectado con un tornillo y va a ser original va a quedar original porque voy a colocar puente rectificador también donde iba el original vamos a ajustarlo vamos a ajustarlo como queda chévere, queda fino, fino, fino no se mueve, excelente, no se mueve voy a dejarlo de tal manera de que quede original que la gente diga, oye, esto es original de fábrica, que fino que todo lo más todo lo más para que no se mueva hacia los lados, cuando alguien se le ocurra moverlo bien apretado, no se mueve, no se mueve, fino, fino y medimos y tenemos que medir continuidad para comprobar que no hay puesta a tierra, conexión este es el tornillo ahora, del puente como tal, vamos a medir, si no hay continuidad al chasis, al cuerpo del transformador, nada, fino, 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 mira, no hay nada nada, chévere, esto es el puente aquí, medimos el puente a cualquier tornillo y todo esto, nada, no hay continuidad nada, fino no hay continuidad, está totalmente fino, fino chévere y y y y y y y